Se está llevando a cabo el quinto concurso nacional de cuentos Ocitrán contigo por las rutas del Perú que es auspiciado por el Ministerio de Cultura y que va dirigido a escolares del primer y segundo grado de secundaria así como a docentes a nivel nacional. Agradecemos su apoyo por la difusión del concurso y la oportunidad de la entrevista que tenemos el día de mañana con la jefa de Ocitrán de la ciudad de Lima. Bueno, vuelve usted a poner, hay un concurso, niños, profesores, hay que incentivar, se trata de la cultura y nosotros como parte de la deuda social lo hacemos de forma gratuita. Vuelve usted por favor a pasar. El organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público Ocitrán convoca la quinta edición del concurso nacional escolar Ocitrán contigo por las rutas del Perú que este año va dedicado a los alumnos de primero y segundo de secundaria, de colegios públicos y privados y también a los docentes a nivel nacional también de colegios públicos o privados. El certamen tiene como finalidad promover el conocimiento de las infraestructuras a través de la creación literaria. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar de este concurso solamente preparando un cuento de dos carillas en el caso de los escolares, dos carillas, dos páginas y en el caso de los docentes hasta cuatro páginas. En ambos casos, las historias deben narrar una experiencia o ficción sobre infraestructuras concesionadas como carreteras, aeropuertos, puertos, ferrovías, la línea 1 del Metro de Lima y una hidrovía. ¿Cuándo inician las inscripciones? Y estamos recibiendo los cuentos a partir del 5 de septiembre hasta el 18 de septiembre y el día 14 de octubre se darán a conocer a los ganadores. Si eres estudiante o docente, ingresa a www.gob.p.ocitran para conocer las bases del concurso. Ocitran, contigo en tu ruta. Bueno, eso fue lo que hemos pasado en torno a Ocitran. Ocitran, contigo en tu ruta.